Pues bienvenido nuevamente en este canal Window Glass, vidrio y aluminio Vamos a ver un video acerca de como realizar esta puerta Acá lo que hicimos también fue una ventana Dos pulgadas El cual pues ya lo hemos visto Con su mosquitero fijo Entonces, ahorita lo que quiero que vean Es que vamos a realizar esta puerta Ahí lo pueden ver 84 arriba tenemos Abajo 84, 6 Del lado derecho 277 Y de este otro lado izquierdo 208 Sale, vamos a empezar a cortar lo que es el batiente con venas Así se llama, batiente con venas Este es el batiente con venas, ¿vale? Bien Ese batiente con venas Vamos a ver Ya que muchos me lo han preguntado que cuánto mide Mide 4 centímetros con 2 milímetros Sale Entonces de pulgadas es un poquito más de Casi una a tres cuartos de pulgada Sale Entonces para que tengan idea Acá así lo conocen las comercializadoras que tenemos A donde compramos el material Es así que se llama batiente con venas Bien, pues ahora ¿Cómo vamos a cortar? En esta ocasión vamos a cortar nuestras dos laterales Nuestros dos batientes A la medida total Si tenemos acá dos ocho Y el otro dos siete siete Vamos a cortarlo Vamos a iniciar con eso, ¿vale? Ok Ya checamos Vamos a ingresar el corte Ok Entonces quedamos Sacamos el más grande primero Dos ocho Doscientos ocho Doscientos ocho Doscientos ocho Ahí lo tenemos perfectamente Primer lateral Vamos a cortar el segundo lateral Vamos a cortar el segundo lateral Doscientos siete 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 Doscientos siete siete Doscientos ocho 107, 7, ya lo tenemos exactamente ok, ya tenemos los dos laterales ahhh 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 Bien, entonces vamos a cortar ahora El ancho de 84 centímetros Pero a esos 84 centímetros Vamos a restarle Los dos latientes Entonces acá los hermanamos Acá así los juntamos bien Y checamos la medida de 84 84, ahí lo tenemos exactamente 84 Entonces, medida interior Tenemos 81 y medio A esa medida cortaríamos 81 y medio, vale 81 y medio Vamos a cortarlo Ya lo enderezamos Vamos a marcar 81 y medio Exacto, 81 y medio Sale Entonces Cortamos Si esta buena medida Y que tal 81 y medio Exacto Sale, ahí está Vamos a lo que sigue Ok, a ver si se logra A ver Voy a agarrar el que cortamos Entonces este cabezal Por decir Nuestro batiente Y entonces lo voy a colocar así ¿Sale? Que asiente bien Y de este lado voy a marcar Marcamos Lo giro Y lo mismo de este otro lado Lo asiento Parejito Y marcamos Y ahí tenemos Y ahí tenemos las marcas ¿Vale? De un lado y del otro Acuérdense que este es el cabezal Es el que va arriba Este lo vamos a cortar ¿Vale? Vamos a hacer ese resaquecito Vamos a cortar Entonces nomás Lo que es la Pura pestaña Vamos a ver Pura pestaña Esto vamos Raffinando Si quieren más ¿Vale? Vamos a vaciarlo Checamos Que ensamble parejo Así que va a ir acá Levecito Vamos a quitarle Muy poco Para que pueda sentar Perfectamente Entonces lo acomodamos Muy levecito Chiquito Y está perfectamente Lo giro Y ahí anda Levecito Le pase Vamos a quitarle Muy mínimo Casi nada Por eso Es importante Siempre cuando marquen Hay que dejar Lo que es la raya ¿Vale? Ahí está perfectamente Ahí lo tenemos Sale Y vamos Vamos a lo que sigue Ok Vamos a meter Lo que son Ya no lo tenemos Ahí Ahorita vamos a armarlo Para armarlo Vamos a meter Lo que son Las felpas Vamos a meter La felpa En color Negro Así es Queda atrás Cortamos uno Este otro lado Que salga Del otro lado Y acá lo recorremos Que nos quede Al ras Y lo cortamos Lo que va a ser El cabezón Lo mismo Que pase Y al ras Ahí lo cortamos Ahí lo tenemos ¿Vale? Ahora chequen Este Estos van a ir Hermanados Los dos Así Como son Diferente Medida Como son Diferente Medida De este lado Es el más Grande Lado izquierdo El lado izquierdo Lo giramos Así De este lado Porque va a abrir Hacia afuera Y la de izquierdo Es el más alto Ahí es donde deben De tener cuidado Si lo quieren sacar A como tiene La medida De escuadre Ya que va a ir así Ya lo identificamos Entonces Vamos a marcar De este lado Para perforar Este mismo Cabezón Lo vamos a agarrar De escantillón Esto lo colocamos Acá Como quedamos Sale Ahí pasa Perfectamente Lo ponemos bien Al ras Y bien Centradito Y marcamos De un lado Y de otro Este mismo Marcamos El siguiente Lo centramos Y bien Al ras De un lado Y del otro Y lo tenemos Entonces Ahora Vamos a marcar Las perforaciones Bueno Más bien Vamos a hacer Las perforaciones Ya marcamos Esperemos que se vea Entonces Acá Con la broca De un cuarto Vale Del siguiente Lado Ahí está Entonces Ahora Vamos a Armarlo Nos acomodamos Ya saben Para armar Usamos Lo que son Los tornillos O fijas De número 10 Cabeza fijadora Sale De una pulgada A ver Que se vea Ahí estamos Agarramos Nuestro tornillo Y ahí Se lo metemos Vale Uno Dejamos El siguiente Y lo tenemos Ahí está Centradito Repartido Y lo ajustamos Con nuestro Mazo Vale Que nos quede bien Al ras Y ahí lo tenemos Entonces ahí Apretamos Cerradito Perfectamente Ahí lo pueden ver Así es como nos queda Ok Entonces ahora De este lado Y vamos con el otro Ahí así Y lo mismo Habitaremos Sus tornillos Lo repartimos. Lo centramos. Ahí está perfectamente. Levecito, lo vamos a ajustar que queda desentradito. Ahí anda. Ahí está. Ya que quedó, lo apretamos. Ahí está perfectamente. Bueno. Ya quedó armado lo que es el batiente y lo pueden ver que está cerrado. Sale ahí. Ah, a ver. Ya que lo armamos, vamos a rectificar nuestra medida. ¿Sí recuerdan cuánto iba a quedar de ancho? 84. Ahí está la medida, 84. Y exactamente tenemos 84. Ahí está perfectamente. ¿Sale? Exactito. Y ahí tenemos entonces lo que es nuestro batiente. Ok. Quiero que vean. Así es como nos queda nuestro batiente. Ahí está la medida que quedamos. Así de fácil tenemos lo que es nuestro marco de la puerta. Ya que va a ser con bisagras del libro. ¿Sale? Tenemos el marco. Pues vamos a empezar ahora a cortar lo que son los cercos. Y pues para no ser tan largo el video, pues no se pierdan el próximo video. Para que vean los descuentos y cómo vamos a cortar lo que son nuestros cercos y luego nuestros soclos e intermedios. Pórtense bien y lo vamos a ver en el siguiente video. No se les olvide compartir los videos, suscríbanse y activen la campanita de notificaciones y pulgar hacia arriba.